El Servicio Nacional de Salud Animal sigue llevando ayuda a los animales de las zonas afectadas, esta vez a los territorios indígenas de las comunidades de Reycurré, San Vicente, Dúrica y el Carmen de Ujarrás, todo esto en Buenos Aires de Punta Arenas. En estos lugares se repartió alimento para mascotas, aves y cerdos, gracias a los recursos aportados por el Comité Municipal de Emergencias de Buenos Aires, ante las necesidades reportadas por personal de SENASA. Y es que la institución reportó preliminalmente la afectación de más de 6.000 animales productivos entre mascotas, alrededor de 4.500 hectáreas también que sufrieron inundación, y 14 animales muertos o reportados como desaparecidos luego de los efectos indirectos de la tormenta ETA en el país. Estos resultados se obtuvieron luego de que los funcionarios pudieran llegar a las fincas afectadas, una vez que las condiciones del clima lo permitieron para evaluar el grado de afectación. También se contemplan los reportes de los albergues temporales para las personas, en los cuales se verificó la presencia de mascotas a las cuales se les brindó la atención veterinaria requerida. Como parte de las ayudas brindadas a los animales en la región brunca, se han repartido más de 35.000 kilos de alimento para animales de compañía como caninos, felinos y equinos. Eso gracias a una donación de una empresa privada que dio 20 sacos de alimento, lo que representa una colaboración importante. Sin embargo, CENASA llama la atención a que en la zona sur y en el Pacífico Central hay más de 1.000 animales afectados que aún requieren ayuda, por lo que hacen un llamado a personas y empresas privadas para que colaboren. Para las donaciones pueden escribir al correo iliana.cespes.g arroba cenasa.go.cre. Asimismo, se les recomienda a los dueños de animales de producción alejarlos de áreas vulnerables, alizamientos e inundaciones, albergarlos y trasladarlos hacia áreas altas, seguras, con comida suficiente para una semana y contar con un plan de emergencia para mantener el control sanitario de sus animales, con el fin de evitar la propagación de enfermedades. Las mascotas deben estar identificadas y con las tarjetas de vacunación al día. Se aconseja contar con un kit que incluya correa, recipientes para alimento, agua potable, medicamento que el animal requiera, alimento para 15 días y movilizarlas a sitios seguros o albergues. En el caso de los felinos, se sugiere usar una transportadora o una funda de almohada doble. Los especialistas de cenasa advierten también que es preferible no dejarlos amarrados, en el caso de las mascotas, ni encerrarlas en lugares donde no se puedan escapar.